El boom de la astronomía fue el boom de la chicha, ¿sí o no? ¿Y quién lo hizo? Chacalón. ¿Y quién estará en el centro? Chacalón en el centro. En la parada te conocí, en la parada te hice feliz. En la parada te conocí, en la parada te hice feliz. Bailando con Tom Boy, mi casa Chacal, con vico y caricia hasta el final. La gente del 28 y la de aviación, como la del bondi. Baila Chacalón, la gente del bondi. Baila Chacalón. En la parada te conocí, en la parada te hice feliz. En la parada te conocí, en la parada te hice feliz. Aquí trabajamos, no nos dejan ser, hasta los caballos se van a caer. Aunque no desfroste, con su batallón, la parada vive en mi corazón. La parada vive en mi corazón. Vamos, Llanjito. Como las diez en Lurín. Pero en Lurín, en Gancho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.